Estamos en comunicación con el propio Ministro de Turismo de la Nación, Matías Alamén. ¿Cómo le va? Martín Dantas lo saluda. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto, Ministro. Bueno, en principio, ¿qué puntos relevantes tiene esta ley pensando ya en el 2021 y la reactivación de un sector que viene golpeado? Bueno, la ley contempla muchos beneficios para el sector. Como bien decís vos, uno de los sectores tal vez el más golpeado por la pandemia que en la Argentina tiene un peso específico muy importante, ¿no? Porque representa casi el 9% del PBI, genera más de un millón de puestos de trabajo. En una ciudad como Mar del Plata, el otro día hablaba con el Intendente Montenegro y charlábamos justamente de la importancia de que en Mar del Plata tenga una buena temporada de verana. Pero volviendo específicamente a lo que tiene que ver con... Me voy a sacar esto porque tengo mucho... Volviendo específicamente a lo que tiene que ver con la ley, la verdad que la ley prevé una serie enorme de beneficios que van desde los impositivos hasta el más importante y el que por ahí fue más noticia y que ha estado en este fin de semana en todos los medios, que tiene que ver con este programa que lanzamos de previaje. Esta posibilidad que le damos a los argentinos y argentinas que saquen su paquete turístico, tanto lo que tiene que ver con transporte aéreo, transporte terrestre, alojamiento, excursiones, que quiera alquinar una sombrilla o una carpa en un balneario, le devolvemos hasta el 50% del total de lo que gaste si su paquete lo saca entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de este año para vacacionar durante todo el 2021 en la Argentina. Así que es un plan muy ambicioso, contempla una inversión de más de 15 mil millones de pesos y que es innovador, es creativo, además el Estado Nacional también recauda de esta manera en la primera compra que hace el turista y vuelve a recaudar cuando el turista usa esta tarjeta, este dispositivo que hemos ideado, cómo le devolvemos ese 50% al turista cuando cualquiera de ustedes o cualquiera de las personas que nos esté viendo realiza su compra de pasaje o hace su compra de hotel, carga las facturas en la página del Ministerio y le enviamos una billetera virtual o una tarjeta física del Banco Nación con el 50% del total de lo que gastaron. Así que es una inversión del Estado muy fuerte que tiene una clara impronta reactivadora que le inyecta liquidez ahora al sector que como decíamos al principio es uno de los más golpeados de la pandemia y que además es absolutamente redistributivo, federal para muchas provincias, para muchas ciudades. El turismo representa un porcentaje muy importante de su Producto Bruto Geográfico, así que estamos todos muy entusiasmados. Ha sido muy bien recibido por el sector privado. El presidente de la Cámara Argentina de Turismo hace unos días declaró cuando lanzamos el programa que era la mayor inversión de la historia del Estado Nacional del sector turístico. Así que estamos con mucho entusiasmo, con mucha expectativa. Ministro, esto será para aquellos que puedan movilizarse. Me refiero a, por ejemplo, el Mar Platense. ¿Podrá sacar un paquete similar para Mar Chiquita, Necochea? ¿O también puede funcionar, por ejemplo, para un balneario local? Vamos a ver si mejoramos la comunicación con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lámez, estamos dialogando. Ahí escucho bien. Sobre este paquete de reactivación turística para el sector y que están, por supuesto, ansiados de ser operado por la ciudad de Mar del Plata. La pregunta, ministro, era si, por ejemplo, el Mar Platense podrá utilizar este paquete para, por ejemplo, acceder a un balneario o es para aquellos que desean, pura y exclusivamente, viajar, salir del partido. No, lo puede utilizar cualquier mar platense que quiera alquilar una carpa en cualquiera de los balnearios de Mar del Plata, puede utilizar este programa porque es para consumos hechos dentro del sector turístico. Y eso, por supuesto, incluye los balnearios, que incluye, inclusive, en la respuesta anterior me olvidé de comentarte algo muy importante. Dentro de los beneficiarios también hemos incluido a los cines y a los teatros. Sabemos que también para Mar del Plata la actividad terapia es importante y la verdad que todo lo que tiene que ver con la cultura, con los espectáculos culturales, ha sido también muy golpeado por la pandemia y tiene seguramente una de las perspectivas más difíciles en cuanto a la vuelta. Así que tener la posibilidad de incluirlo también en este programa para cuando retornemos a la normalidad o por lo menos a esta nueva normalidad nos parecía que era importante también. Ministro, en el marco de estas reaperturas, ¿se piensa primero en un turismo más regional? Sí, por supuesto. Es lo que está pasando en el mundo. En una primera etapa se piensa en un turismo. Este programa específicamente está enfocado en el turismo nacional, el turismo interno, en que los argentinos y argentinas tengamos la posibilidad de conocer más nuestro país. Muchos argentinos y argentinas por ahí no conocemos muchos de los destinos maravillosos que tiene la Argentina. Por ahí sí, Mar del Plata, por supuesto, porque es una ciudad icónica para el turismo argentino, emblemática, pero por ahí no conocemos otros destinos que tenemos y que este programa lo que apunta es a fortalecer destinos alternativos y además que, digamos, entendiendo que la única externalidad positiva que puede tener esta situación de pandemia es que los argentinos aprovechemos para quedarnos en la Argentina, aprovechemos para recorrer nuestro país y también generemos trabajo y generemos riqueza en cada una de las provincias de la Argentina. Ministro, es fundamental para esto también el transporte. En las próximas jornadas ya se puede sumar micro en lo que es media a larga distancia, además de los vuelos. Sí, es la idea. Teniendo un proceso gradual de apertura, ya están anunciados los vuelos para la semana que viene. Por supuesto que una primera etapa no para turismo, sí para los trabajadores esenciales, pero creo que es una muy buena noticia porque de alguna manera empezamos a retomar esta nueva normalidad de la que te hablaba en la respuesta anterior. Lo mismo va a suceder con los micros de mediana y de larga distancia, así que yo espero que en el transcurso del mes de octubre ya vayamos teniendo novedades sobre ese tema. Bien, mencionaba usted también un sector que es muy importante en las temporadas de verano, que es el teatral en la ciudad de Mar del Plata. Para esto también hay un protocolo a nivel nacional de cómo será el funcionamiento de las salas teatrales. Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura también, bueno, en realidad con todo lo que tiene que ver con espectáculos masivos, porque la verdad que la presencia de mucho público y de grandes aglomeraciones es lo que tenemos que habitar, sobre todo en espacios cerrados, así que me parece que va a ser una temporada y lo que se viene en términos también de espectáculos públicos es ser muy ingenioso, es que sean al aire libre, es que sean con distanciamiento, por lo menos hasta que tengamos la vacuna es lo que se viene, estamos trabajando en esos protocolos, muchos de ellos ya están aprobados por la actividad teatral, inclusive tengo entendido que va a empezar a haber pruebas en algunas localidades con los cines, con menos capacidad, me parece que de a poco tenemos que ir logrando retomar la normalidad en aquellos lugares donde la situación sanitaria está controlada. Bien, Ministro, entonces ya está reglamentada la ley, ingresando a la página del propio Ministerio se puede conocer más detalles de cómo empezar a planificar unas vacaciones, esperemos, para este 2021, ¿no? Así es, la página es previaje.gov.ar, gov con B larga, ahí está toda la información, como te decía, y ahí también es donde se cargan las facturas de cada uno de los servicios que hayan contratado desde el 10 de octubre hasta el 31 de diciembre, le devolvemos hasta el 50% total de lo que gastan, así que la verdad que es un incentivo, un estímulo maravilloso para viajar por nuestro país. Ministro, le agradecemos la atención como siempre. Por favor, un placer, buenas tardes.